Bienvenidos a un nuevo Encontros Naturalistas, hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que ahora os vamos a presentar, pero antes de nada recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter y este vídeo se está transmitiendo a través también de YouTube, a través de estas cuatro redes sociales. Recordaros que os podéis suscribir, darle a me gusta, seguirnos en todas ellas para que os podáis enterar de todas las actividades que vamos haciendo, relacionadas siempre con la naturaleza y la conservación. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que aparte de conservar nos deleita con sus palabras y vamos a hablar de uno de sus proyectos, que es el Dicionario Aceituno de la Naturaleza y es un proyecto que empieza con, tiene como un lema, ¿vale?, que es tal que así, que dice que es tan importante conservar las palabras como preservar la naturaleza que las nombra. Entonces, bueno, os presento a Mónica. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días, Ilya. Encantada y muchas gracias por la invitación. A ti, por dejarte, pues, llegar un poquito para venir hoy aquí a hablar con nosotros. Mónica es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid. Después de hacer la carrera, se centró sobre todo en el tema de la divulgación a través, pues, de la prensa y luego a partir de ahí, pues, también en los libros. Ya nombraremos unos pocos de los libros que tiene Mónica y también a través de audiovisual, como pueden ser los clips Natura, que también hablaremos de ellos. Y es una persona que ha recibido muchos premios referente, pues, a esta labor divulgativa y siempre, pues, a través de las palabras, ¿no?, que es algo que es muy importante porque los biólogos siempre nos centramos en cosas muy técnicas y, claro, no dejamos la magia de las palabras y toda la magia que tú haces en todo lo que escribes, cómo describes las cosas, pues, eso es algo que no solamente engancha a los que realmente conocemos la naturaleza, sino que es la labor divulgativa, ¿no?, que es atraer a aquellas personas que no están en contacto con la naturaleza y atraerlas a nuestro lado, ¿no?, al lado, pues, de observar, dejarte deleitar por la magia de la naturaleza y eso es lo que con tus palabras intentas. Entonces, bueno, no sé si quieres decirnos algo antes de empezar con las preguntas. No, puedes preguntar lo que quieras. Bueno, sobre todo, dar la bienvenida a todos los que están ahora mismo en directo. Como comentábamos con Elia, no deja de imponer el estar en directo porque hacemos muchos de estos encuentros, pero siempre son grabados. Pero es bonito estar en directo porque me parece que fue Pessoa quien dijo que la naturaleza de ayer no es naturaleza. Efectivamente, fue Pessoa y entonces ahí, de alguna manera, hacemos realidad eso. Estamos en la naturaleza de hoy, estamos en estos encuentros del Grupo Naturalista Hábitat. Los estamos haciendo en directo, sin red, en este instante de febrero que empiezan a... Uy, te perdemos un poquito, Mónica. No sé si soy yo. ¿Mónica? Hola, Mónica. Hola, yo soy yo. Hola. Uy, yo estoy perdiendo un poquito. Sí, perdón. Estos son cosas del directo. Yo creo que estoy perdiendo un poquito la conexión. Bueno, no pasa nada. Ahora, ahora sí. Bueno, yo estoy en una aldea y en la aldea primero se nos iba la luz y ahora se nos va internet de vez en cuando. Entonces, las disculpas, el problema es mío. Nada, nada, no te preocupes. Porque no tiene nada que ver el Grupo Naturalista Hábitat, sino yo. Mónica, pero es aquí tengo que vivo muy apartada y todavía no tenemos fibra óptica. Bueno, nosotros, tanto Manu, que es quien está por detrás, como yo también vivimos en una aldea. Como estamos muy cerquita de Coruña, pues ha llegado la conexión antes. Así que, bueno, tenemos un poquito, pero hasta hace nada, un año. Bueno, vamos a empezar, te voy a hacer unas preguntas que, como persona que te conoce, que ve tu trabajo, yo creo que a todo el mundo le gustaría saber. Y una de ellas que siempre nos preguntan a todos, los biólogos, es cómo llegaste a querer estudiar biología. Cómo qué interés te llevó a escoger esa carrera de todas las que hay. Bueno, pues a mí me influyeron mucho dos cosas. Una, que yo vivía en Madrid, no me quiero remontar mucho, pero bueno, nací en África. Y lo primero que vi fue arena y mar, porque era lo que hoy se llama Dájala, Villa Cisneros, cuando yo nací, era el Sáhara español entonces. Y entonces estaba en una ría muy parecida a las nuestras, porque es una ría que da al Atlántico, pero en vez de tener todo el verdor que tenemos en Galicia a las espaldas, pues tenía solo arena y desierto. Y bueno, a mí aquello pues me impresionó, recién nacía ya me impresionó. Y la primera naturaleza que recuerdo haber visto fue en la cocina de casa de mis padres, de la casa que teníamos en el desierto. Mi padre era militar y aquello, pues imaginad, es una extensión de arena, de arena muy blanca, muy blanca, donde solo se veía el fuerte, encalado de blanco, una iglesia encalada de blanco, y la casa de mis padres, que también era blanca, y solo tenía una palmera, y tenía un camaleón en la palmera, que yo siempre pensé que estaba libre, pero luego supe con los años que mi madre lo tenía atado por un hilo a la palmera, y siempre estaba allí. Y eso fue lo primero que observé de naturaleza, el verdor ese de la palmera, con el cielo azul, ese blanco del desierto, el mar, los acantilados, donde había focas, monje, y también en la cocina de casa de mis padres, que mi madre lo primero que hacía por la mañana, tenía un cubo lleno de almejas, pero no como las que tenemos aquí del carril, sino como diez veces más grandes, grandes como puños, y lo primero que hacía era ir a cambiar el agua de las almejas, y se iba al mar y traía agua nueva, porque esas almejas eran como una nevera, no había nevera, entonces las tenía ahí conservadas con agua que renovaba a diario. Y luego en la cocina había siempre langostas caminando, en la mesa, sí, porque las langostas allí eran muy abundantes, no era nada caro, y entonces era habitual que hubiera langostas por la cocina. Entonces, esto, digamos, a mí ya me influyó, me tuvo que influir, es decir, mirando cómo caminaba la langosta. Y luego ya tuve una profesora muy buena de biología en el colegio, y eso también me influyó muchísimo. Sí, al final los profesores siempre nos influyen. Bueno, me gustaría, perdona, Elia, que no quiero dejar de decir su nombre, Pilar Biel. Pilar Biel. Así que todos tenemos un profesor que nos ha influido en las decisiones futuras de nuestra vida y de nuestra carrera. Hay gente que lo llevamos innato, que es alumnato, pero siempre influye que tengamos una figura que nos inculca, que nos lleva, ese hilito que llevamos dentro nos lleva a encaminar al futuro, que al final es la carrera, la profesión, y siempre es importante todas esas figuras, los profesores, que nosotros en Hábitat tenemos muchos profesores y hacen esa labor y es súper importante. Después de hacer la... Te digo además que yo ahora me estoy dando cuenta de... Estoy dando clases de escritura de la naturaleza y lo paso fatal. O sea, que es como una atención sobre ti, la responsabilidad que te das cuenta que tienes, de cómo influyes en cada persona cuando le corriges algún trabajo, algún escrito. Y entonces valoro ahora ya con mis años y cuando ya me considero que tengo experiencia para dar clase, al menos de escritura de naturaleza, estoy impresionada con el trabajo de los profesores. Tienen toda mi admiración porque estás absolutamente expuesto y estás... Es un riesgo. Yo, pocas cosas me ponen nerviosa y sin embargo acabo agotada, salgo de la clase de escritura, como si me hubieran dado una paliza porque el profesor está ahí expuesto y además está entregando su conocimiento y eso es algo agotador. Y para mí, pues toda mi admiración hacia Pilar Biel y hacia todos los profesores que hacen que sus alumnos amen la asignatura que imparten. Efectivamente. Bueno, después de la carrera, bueno, sé que tuviste ahí un trabajo en un laboratorio, es decir, que eras de bata y luego te pasaste a, como nosotros le llamamos, la bota, ¿no? La bota y más de la bota, más bien en las letras, para describir lo que es el campo, ¿no? Pues ese, el paisaje, la naturaleza, los seres que viven en él. ¿Cómo pasaste de eso? ¿Cómo pasaste de estar, pues, de un laboratorio a decir, pues, me gusta, no sé, la naturaleza de esta manera y la voy a divulgar para que la gente la conozca? Bueno, pues eso es algo que no sé ni yo por qué suceden esas cosas, porque además se podría pensar que son fruto de una meditación muy larga, de una reflexión, y sin embargo, en mi caso no fue así. Fue de repente, dije, voy a dejar todo, ¿no? Y voy a hacer esto otro, ¿no? Bueno, que influyeron muchas cosas. Efectivamente, yo trabajaba, tenía un trabajo, podríamos decir, bien remunerado, tenía un trabajo que me gustaba, pero yo siempre tenía ese rumrum, ¿no? De que tenía que hacer otra cosa, no sé por qué. Porque todo el mundo me decía, pero esto te va fenomenal, pero tal, en un momento en el que también, cuando yo estaba trabajando, había una crisis y un paro tremendo. Entonces, pensar en que ibas a dejar un trabajo era una locura, ¿no? Pero tuvo que influir bastante, sobre todo cuando nació mi segundo hijo, ahí fue una transformación, fue una transformación, y veníamos, además, coincido que veníamos de Alaska, de pasar una temporada en Anchorage, por motivos profesionales de mi marido, y estuvimos allí seis meses, que es justo donde murió Félix Rodríguez de la Fuente. Uno de los honores que he recibido lleva su nombre, estoy muy orgullosa de ello, y lo primero que pensé, cuando llegué a Alaska, cuando vas a aterrizar en una tierra que es la más hermosa que yo he visto desde el aire, bueno, una de las más hermosas que he visto desde el aire, pensé, menudo lugar bonito para morir, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente. Sí, fue una de sus palabras que dijo. Exacto. Él despegó de un aeropuerto pequeñito que había en el centro de Anchorage, y cada vez que pasaba por ahí, me acordaba de él, decía, pero... Y yo, en ese momento, trabajaba en el laboratorio, había dejado todo, iba a estar seis meses en Alaska, con lo cual, había dejado todo organizado, para mi ausencia, y al volver, se suponía que iba a volver ahí, ¿no? Pero me transformó, me transformó. O sea, ese paisaje, las Sugar Mountains, los ríos que había, que veías los salmones de un metro, remontar, porque aquí tenemos el chelo, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre voy y digo, ay, a ver si veo un salmón, ¿no? Pues ahí tienes que estar, a ver si veo un salmón. Pero es que allí era el agua, era como azul, muy transparente, casi caribeña, helada, por supuesto, y los salmones, el King Salmón, que es rojo, de un metro, era imposible no verlo, además venían todos juntos, y entonces te decían, está prohibido cogerlo con la mano, o sea, es que, y llevártelo, tenía que morder el anzuelo, el pez, si querías pescarlo, mi marido que es pescador, pues no valía que lo engancharas de otra manera, porque era muy fácil engancharlo en el lomo, y los pobres ahí subiendo, me me daba mucha pena todos los pescadores en línea, pescando alguno, y cuando ya tenías tres, te tenías que ir, y era impresionante, o sea, era impresionante, entonces todo eso, el ver los alces, vas a un parque con tu hijo a jugar, y de repente un alce, pues, es que era, y todo lo que vivimos, ir por la montaña con un cascabel por si aparecía el oso grizzly, esa inmediatez de la naturaleza a tu alrededor, los abetos vela, los abedules, vivimos las cuatro estaciones, porque fuimos de primavera ya a finales de otoño, y que ya empieza el invierno, y el principio del invierno, en fin, que cuando yo regresé a Madrid, dije no, y en ese momento, acabamos de terminar una casa, que es el logo del diccionario aceituno, para pasar el verano, y entonces le dije a mi marido, me levanto una mañana, pero así, tal cual, y digo, nos vamos, pero como que nos vamos, y tu trabajo, y los niños, digo, mira, vámonos, los niños son pequeños, tal, no sé qué, y mi marido, que es un bendito, dijo, bueno, pues nos vamos, y vinimos a pasar dos años a Galicia, a la casa de verano, donde es mi marido, al lado de donde es mi marido, y aquí llevamos 20 años, bueno, 20 no, va a ser 30, perdona, 20 años, no, 30 va a ser, 30, más de 20, casi 30. Yo estuve un año en Madrid, y la verdad es que echaba de menos, a ver, la típica morriña gallega, pero echaba de menos, sobre todo, lo que son los cambios, de, pues, de temperatura, lluvias, yo recuerdo que decía, por favor, grabar un vídeo lloviendo, un vídeo con sonidos de viento, tormentas, porque claro, ahí, además, me coincidió un año, que había muy poquitas lluvias, y yo decía, por favor, no sé, cambios, porque allí era, no sé, al menos para mí, era todo muy monótono, no sé, necesitaba más, y claro, aquí en Galicia hay esos cambios, esos cambios de un día de despiertas, que hay un, un día espectacular, y a lo mejor a la tarde, ya empieza a lloviendo, entonces eso es, estamos mucho, son 20 días, son 20 días distintos en un solo día, y es verdad, la monotonía, y una temporada, que hemos pasado ahora en Madrid, bueno, ahora hace, hace unos años, lo que más echaba de menos, a veces me despertaba, y recordaba, y cuando me decían, bueno, echas de menos tu casa, digo, muchísimo, pero no la echo de menos en verano, la echaba de menos en un día de invierno, con el caldo gallego en el fuego, y con la chimenea puesta, y ese día, que no ves más allá de dos metros, porque hay como una especie de lluvia flotando, que es maravillosa, y que hace que todo sea, tenga una luz mágica, y echaba de menos esa dulzura, de la humedad de Galicia, del invierno, que dicen que es tan duro, era lo que más echaba yo de menos en Madrid, cuando regresé, cuando regresé para estar más cerca de mis padres, que estaban allí, claro. Pues es algo que a mí también me pasó, que lo típico dices, bueno, en Madrid, pues hay mejor tiempo, tienes mejor verano, no llueve tanto, pero una de las cosas, que menos me pensé yo, es que iba a echar de menos eso. Bueno, vamos a seguir, y me gustaría, me gustaría que me comentases un poquito, cómo es, porque sé que empezaste, en tema de divulgación, empezaste en prensa, entonces, cómo es hacer divulgación desde prensa, porque la verdad es que, claro, yo por ejemplo, en Hábitat hacemos mucha divulgación personal, ¿no? Pero, ¿en prensa, cómo es la labor de hacer divulgación en prensa? Bien, en prensa escrita, es que se te quede todo el mundo con los ojos a cuadros, al menos así fue para mí, en el año, yo empecé en ABC en el 97, y el año anterior había estado primero en Diario 16, y entonces Diario 16 quebró, y entonces, bueno, pues fui a ABC, y claro, que tú quisieras hablar de naturaleza en un periódico, estamos hablando hace 20 años, no había información de ecología en la prensa, y entonces, no sabían dónde ponerme, y entonces, había un chico que conocí a mi marido, y le llamé, y le dije, mira, es que estoy en Diario 16, pero, va, que ya no va a salir el periódico, pues ya la ABC quiere, y tal, y, porque mi marido me dijo, llama a la ABC, y digo, pero como voy a llamar a la ABC, me va a decir que, que qué tontería, y tal, y me dijo, sí, sí, llama y pregunta, mira, pues yo me acuerdo de un chico que estaba allí, conocía yo a su mujer, y tal, bueno, y efectivamente, me atendió de maravilla, pero claro, cuando le presenté lo que hacía, me dijo que, o sea, lo presentó él a su vez, y le dijeron que no, y entonces, yo le dije, bueno, pues se llama Alfredo, Alfredo Semprun, y le digo, bueno, Alfredo, muchísimas gracias, de verdad, te has portado fenomenal, y tal, y me dice Alfredo, me dice, pero qué poco insistente eres, vamos a volverlo a presentar, y digo, no, estás de broma, y dice, sí, sí, vuélvelo a presentar, dale tu vuelta y vuélvelo a presentar, total, que lo vuelva a presentar, esperamos un tiempo, lo presenta, y ya, pues le vuelven a decir que no, que no, que esto es una tontería, que si las flores, que se ha florecido tal, que si han llegado los pájaros, que si, bueno, que eso, que hacen prensa, y entonces yo, nada, me vuelven a decir que no, y digo, bueno, Alfredo, de verdad, que es que te has portado fenomenal, no sabes cuánto te lo agradezco, no te preocupes, ya veré por dónde, por dónde salgo en la vida, pero tú tranquilo, y tal, y entonces, a la tercera, de verdad, vamos a volver a presentarlo, porque a mí me gusta, y tal, y no sé qué, él estaba en sociedad, era el jefe de sociedad, y lo vuelve a presentar, y a la tercera, me llama, y me dice, Mónica, has puesto una pica en flandes, te has salido, y entonces me dice, pero te voy a pedir una cosa, nada de poesía, me dijo, nada de poesía, o sea, cuéntame los hechos, y no me metas nada de poesía, y digo, vale, vale, te lo prometo, y tal, entonces hice lo que se llamaba, en ABC, un billete, que es un recuadro, que hacía Manuel Martín Ferrán, y también gallego, y entonces, bueno, a mí me encantaba, el billete es el tamaño de un billete, y esas piezas pequeñas, a mí son siempre las que me he encontrado más a gusto en la prensa, o sea, yo nunca me ha gustado salir ahí, en grandes páginas, tal, no, no, a mí, déjame un recuadrito, como la planta que está en el adoquín, ¿sabes? eso, me siento feliz en ese hábitat, ¿no? Y entonces, nada, pues sale, sale en el periódico, yo te diré que fue el día más feliz de mi vida, y entonces, bueno, se lo mando a Alfredo, y me llama Alfredo por la noche, y yo digo, ya está, que no sale, y tal, y me dice, vamos a ver, Mónica, dos cosas, primero, tu apellido tienes que ponerlo completo, me ha puesto Mónica Fernández, dice, no, no, Mónica Fernández Acitundo, y tal, y tal, es que es muy largo, bueno, me puso, y que no podía ir Fernández con, digamos, abreviado, ¿no? Me lo puso entero, dice, y luego otra cosa, no te dije que nada de poesía, digo, no, no, lo he hecho, porque yo lo hice, era sobre los vencejos, llegan los pájaros, que bueno, y era, han llegado a tal hora, a tal sitio, la Sociedad Española de Ornitología, calcula que van a llegar tal, o sea, era totalmente periodístico, ¿no? Pero el título era, llegan los pájaros que duermen en el aire, y me dice, te dije que nada de poesía, y le digo yo, pero en el título no, me dijiste que no, y dice, bueno, pues lo dejamos, lo vamos a dejar, y al verlo al día siguiente, sobre papel, porque, claro, ahora tenemos la prensa en internet, pero lo que era la prensa de papel en aquel momento, lo que se leía en los periódicos, yo me ponía nerviosa, si en algún momento estaba en Madrid, y pasaba por delante la vecina, y yo decía, y mañana van a hablar de las nutrias, ¿sabes? Porque yo no sabía, a mí esa, porque dicen, no, la prensa llega tarde, no, no, la prensa llegaba antes, porque tú sabías lo que se iba a leer al día siguiente, es decir, tú solo, y el que te lo había, el teclista que lo había pasado, eran los únicos que sabían lo que al día siguiente, iban a leer miles de personas, y a mí eso, no hay nada, que haya tenido una emoción más grande, que aquel día, que fue el 17 de abril de 1997, en el que vi mi primer artículo en ABC, ahí recuadro, llegan los pájaros que duermen en el aire, y bueno, si queréis os cuento la final de la historia, y es que, aquello resultó tan raro, porque me pusieron en, en sucesos, porque no sabían por dónde ponerme, y entonces aparece el crimen de la señora, o algo horrible, y ahí los pájaros que duermen en el aire, ¿no? Que a mí me encantó estar entre las desgracias, porque digo, bueno, es como, la vida sigue, sí, era como una metáfora, y que en la prensa yo siempre defendía, que no solo, que la información de naturaleza, tenía que ser como la de cultura, tú en la información de cultura, cuentas, que se ha robado un museo, por ejemplo, pero si hay una exposición, también la cuentas, la belleza expuesta de la naturaleza, contarla, me parece que viene otra vez, bueno, aquí estoy, y entonces, entonces sale, y entonces eso causa un revuelo tremendo en el periódico, y entonces se vota, me dejan hacer dos o tres más, a cada cual era más raro, y entonces se votó, y salió por un voto, que me quedaba en el periódico, por uno, y luego estuve casi 20 años, o sea, que eso, pues al final cuajó, y bueno, y por eso quizá, fue por el que se me reconoció, con un premio nacional, que bueno, no lo merecía para nada, pero, pero lo que sí tuvo mérito, fue Alfredo, que se arriesgara a sacar ese, vamos, esa era, es que es cuando dice, la poesía es un arma cargada de futuro, la naturaleza también, o sea, la naturaleza en estado puro, ahora estamos viendo la importancia que tiene, estamos ahora sintiéndonos más frágiles que nunca, estamos comprendiendo la importancia de conservar los ecosistemas silvestres, la vida silvestre que vosotros defendéis, y que siempre ha parecido algo de locos, al final es de los más sensatos, porque es esa naturaleza que siempre hemos sabido que nos estaba sosteniendo, la que nos ha demostrado que cuando se hacen agujeros en ella, y se pierde biodiversidad, y se pierde esa red de biodiversidad, aparecen problemas como el que tenemos ahora mismo, con una epidemia mundial, que no es más que el resultado de la destrucción de los ecosistemas silvestres, es decir, que bueno, pueden influir muchas cosas más, como que nos movemos más que nunca, etcétera, pero creo que es la primera vez que comprendemos de verdad, de forma mundial, la importancia de la labor que hacéis grupos como el vuestro, de decir, esto es importante, aunque sea un insecto que nos parece que no vale para nada. Sí, sí, efectivamente. Una de las cosas que dijiste ahora, que tenía que estar en lo que es el tema del medio ambiente, en la sección como la de cultura, es algo que muchos, bueno, catedráticos, profesores de universidad, investigadores, que realmente es que debería de estar ahí, y yo recuerdo, no estuve presente, pero me lo contaron, uno de los profesores de la universidad, dijo en unas jornadas que a ver si él podía ver en un futuro que se le diese la misma importancia a talar un bosque, una carballeira, como destruir un edificio histórico, porque nosotros nos rasgaríamos las vestiduras si ahora nos pusiésemos a desmontar la catedral de Santiago, pero no estamos viendo, es lo mismo que si nos pusiésemos a talar una carballeira de cientos de años. Para nosotros es lo mismo, porque tienen la misma historia, pero no se ve así, la sociedad no lo ve así. Entonces, que ojalá lleguemos a un momento en el que le demos la importancia que realmente tiene, conservar la naturaleza que tiene muchísimos años, que tiene muchísima historia, igual que nuestra historia como sociedad. Eso es un poquito lo que él dejó en esas jornadas, y que la verdad es que nos dejó a todos impactados, yo no lo vi presencialmente, lo vi después, y la verdad es que no le faltaba razón. En absoluto, porque es aún peor destrozar una carballeira que tiene cientos de años, que es una destrucción irreversible, es una destrucción irreversible, esos árboles son irrepetibles, han vivido cosas a las que no hemos asistido, y es lo mismo que si quemas el Museo del Prado, son obras de arte que son irrecuperables, también la naturaleza, cada uno de sus elementos son obras de arte, que si los pierdes es algo irreversible, y esa conciencia de cultura de la naturaleza queda más por comprenderla y por caminar en ella, y por eso toda la divulgación es muy importante. La verdad es que sí, bueno, extenderíamos muchísimo más en ese tema, pero vamos a avanzar un poquito más, si ponemos a hablar de eso, tenemos mucho, mucho que hablar de eso. Entonces, pero bueno, quería centrarme ahora un poquito, después de hablar de prensa, cómo pasaste de escribir en los periódicos, tener esa columna, pues pasaste ya a dejar todo lo que tú escribes en un libro, en unos libros, como puede ser el que estamos hoy así hablando, que es el diccionario aceituno, y después también te pasaste a lo audiovisual, es decir, en los Clips Natura tú pones la voz a las imágenes que se ven, pues además es súper bonito porque le pones el sentimiento en tus palabras, que es algo como los audiolibros hechos por el escritor, es algo muy, muy bonito. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues empezando por los Clips Natura, es una propuesta que hacemos a la Fundación Aquae con Nacho y Alberto, que ahora están, entonces era Natura HD, ahora están en Into the Wild, y son dos personas, y Rafa Herrero también para el tema submarino, y entonces entre todos, pues organizamos el hacer, creemos que todas las especies tienen que tener su minuto de gloria, y con imágenes de altísima calidad de cine, hacemos un minuto, un minuto no la gran película, sino un minuto, y ese minuto es protagonista de esa especie, y así especie a especie las vamos a dar a conocer, de todos los ecosistemas, marinos, dulceacuícolas, terrestres, y no acabaremos nunca, porque la biodiversidad en España es uno de los países más biodiversos, y eso nos encanta, no acabar nunca. Este año hemos hecho un pequeño parón, pero bueno, son los Crips Natura, ya llevamos más de 100, que ya empieza a ser un documento, o sea un archivo importantísimo, y bueno, yo lo que hago, soy la coordinadora de ellos, también, digamos, se me ocurrió, y entonces empecé a llamar, para que unirles al equipo, y hacemos un equipo del que estoy orgullosísima, porque han quedado piezas muy bonitas, luego lo que hago es escribir el guión, y locutarlo, y es un trabajo que queremos seguir, y que vamos a retomar, además el año que viene, pero bueno, este año se hacen otras iniciativas, y de momento hemos dejado esa, pero seguiremos, porque quedan muchísimas especies por retratar. Y luego del tema de los libros, pues el primero, claro, no podía llamarse más que, bueno, no es el primero, es el segundo, que es el país de los pájaros que duermen en el aire, y ese va por los vencejos, por el primer artículo de ABC, que el audito os pasa en el 18 maravillosamente, eso es un libro del que yo presumo mucho, presumimos mucho, mis editoras y yo, porque nos quedó, la verdad que, si queréis hacer un regalo, solamente tenerlo encima de la mesa es bonito, y esto no es mérito mío, es mérito de la editorial, que hice una edición casi de lujo, de esas que ya no se hacen, con lomo de tela, en un tamaño precioso, no grandote, ¿sabes? Muy bonito para tener y para regalar, y ese es un libro que le llaman un long seller, es decir, que todos los años se sigue editando, y ya va por la cuarta edición. Y luego son los otros libros que son más míos, porque esto fue un empeño mío muy personal, que son las palabras de la naturaleza, yo las estaba haciendo online, en el diccionario aceituno, y decidí que había que guardarlas sobre papel. Y este es el que tiene más de mi vida, es ahí he puesto para ilustrar cada palabra, he puesto algún texto mío donde utilizaba la palabra, ahí aparecen muchas vivencias mías, muchas cosas como la que te he contado de Villa Cisneros, y cosas así en las que yo había utilizado esa palabra. Y hay algunas, la verdad es que en Galicia, yo suelo decir el silencio es el lugar donde nacen las palabras, una de las cosas más bonitas que tenemos en Galicia es el silencio, el silencio de la bruma, el silencio de la lluvia, que al final no es silencio, porque siempre hay algún ruido, que aquí se oye la serradera, o se oye alguien que pasa, pero el tren incluso también, y el avión, en fin, se oye todos los coches, pero realmente hay un silencio, hay un silencio, y ahí es donde digo yo que nacen las palabras, y como el gallego es una persona muy silenciosa, que toda palabra que dice, es casi una sentencia, a mí me educó mucho vivir aquí, y escuchar a las personas que mis vecinos los escuchaba, yo tenía un vecino que se llamaba José, José do Corvo, y venía a podar la parra de mi casa, y entonces cuando la ataba con los bimbios, que es una palabra que me encanta, gallega, bimbio, la mimbrera, la ataba con bimbios ahí dorados, y le hablaba a los sarmientos, y le decían, no te vayas a tronzar, tronzar, qué bonito, o sea, es que tronzar, es que hoy es el chasquino, y la realidad es perfectamente, ¿no? y entonces me he dado cuenta de que en Galicia es un, o sea, el gallego es un lenguaje riquísimo para los términos de naturaleza, y esto no es casualidad, porque cuando empecé el diccionario de aceituno, lo que pensé es que no se podían describir los términos de la naturaleza, ni redactar desde un despacho por muy bonito que fuera, y muy rimbombante que fuera, o sea, y encerrados todos escribiendo términos, ¿no? Para definir la naturaleza tienes que hacerlo desde la naturaleza, como hicieron los pintores impresionistas cuando dijeron, si voy a pintar la naturaleza, me voy al campo, ¿no? Como hizo Van Gogh, que se caminaba por la mañana por esos campos provenzales, ¿no? O del mediodía francés, ¿no? O, por ejemplo, Tarner, ¿no? Cuando dijo, para pintar una tormenta, tengo que ver la tormenta, y se ató un palo en un barco para pintar la tormenta, y cómo la pintó, ¿no? Entonces, nosotros, para definir la naturaleza, no podemos pretender hacerlo desde los diccionarios anteriores, o tenemos que hacerlo desde la naturaleza, y entonces ese es el espíritu del diccionario aceituno, las palabras de la naturaleza escritas desde el natural. Entre las que encontramos en la Real Academia, por ejemplo, está engañada a pastores, y vas a ver, y resulta que la incorporó Miguel de Libes, y por eso es tan bonita. Entonces, tenemos que incorporar esas palabras, tenemos que incorporar esas palabras, y en Galicia, hay un contacto tan estrecho con la tierra, con el mar, con el aire, con la lluvia, con todas esas nombres que hay para el agua, que es un lenguaje riquísimo, y esas palabras han nacido de la naturaleza hablando a la persona. Y entonces ese puente colgante, que nos une todavía a la naturaleza, son las palabras que hay que recuperar, que hay que guardar, y que hay que conocer y utilizar, porque con ellas vamos a expresar cosas que ni siquiera sabemos que podemos expresar. Espero no alargar, que me alargo mucho la respuesta, esto corta. No, 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 es perfecta, además ya respondiste alguna de las preguntas que te tenía. Sí. La verdad es que yo estoy mirando el diccionario, no es como un diccionario, porque claro, la palabra diccionario, tú te imaginas el típico diccionario que teníamos todos en el colegio, con todas las palabras, definición, tal cual, y no es así, te describe efectivamente a qué va dirigida esa palabra, pero a mí lo que me gusta son tus palabras de después, cómo englobas esa palabra en la naturaleza, ¿no? Antes decías el engañapastores, que yo, la verdad es que nunca escuchara ese nombre hasta que lo leí en el diccionario. Bueno, yo vi engañabobos, y dije yo engañabobos, y entré, y ponía engañapastores, y dije yo, ahí va, el chotacabras, porque claro, yo el chotacabras, que sí que lo conocía, lo conocía porque viene hasta aquí, a pasar sus venenos aquí con nosotros, pero esas palabras nunca las había, nunca las había escuchado, y es preciosa la historia que cuentas, cómo, pues, haces que esa palabra, ¿no? el engañabobos, el engañapastores, pues, se relacione de por qué se llama así, ¿no? este animal, y es súper bonito, es muy bonito. Gracias. Te quería también decir, bueno, ya nos dijiste un poquito de cómo fue el inicio, ¿no? del diccionario, tenemos ahí que Manu nos acaba de poner lo que es la web, ¿vale? Pero quería preguntarte, ¿cómo surgen todas estas palabras? Porque hay muchísimas palabras, por ejemplo, en el diccionario, en la web, hay muchísimas, ¿cómo surgen? ¿Cómo se te ocurren a ti? ¿Hay participación? Porque veo que un participa, ¿se puede aportar nuevas palabras? ¿Sigue sumando palabras? Sí, 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 yo estoy todos los días en mi cuenta de Twitter, que es aceituno con Y, y cada día pongo una palabra, y también en Instagram, que es igual a aceituno con S, y entonces ahí suelo ir incorporando palabras. Muchas personas me dan también palabras, y entonces, eso es una riqueza constante, y a mí siempre digo, no hay mejor regalo que me pueda hacer alguien que una palabra, es que me hace una ilusión tremenda, porque veo la naturaleza, y claro, a raíz de eso, en la web de Aceituno hay cientos de palabras, y entonces te pierdes un poco, y entonces este año, no, hace dos años, decidí organizarlas en libros, y entonces han salido las 104 palabras más hermosas de la naturaleza, que buscas diccionario Aceituno y aparece el libro, y entonces ahí he recogido muchas de las sugerencias que me dieron, porque por ejemplo, la más bonita, la que ha tenido más éxito, no es mía, en realidad no la encontré yo, pero cuando digo no es mía, las palabras no son de nadie, pero que la encontré yo, en este caso no, esta me la dio un señor, y que la hay también en gallego, porque en gallego se dice marusía, marusía que es la marejada, que es también el olor de las algas, y el olor del mar, eso es marusía, y cheiro amar, viene en el diccionario gallego, y sin embargo, en la Real Academia, tú te vas y no aparece, no aparece, y sin embargo existe esa palabra, que es maresía, y maresía es el olor del mar, el olor a algas, a humedad, cargada de esa litre, de la bruma, y entonces es el aliento del mar, digamos, entonces tú siempre, el olor del mar, ¿quién no lo reconoce, cuando se acerca? y si tú sabes que eso se llama maresía, ya, es que nombras, dices maresía, y ya huele a mar, ¿no? Sí, y entonces esas palabras tan bonitas, que evocan tanto, la recogí en ese libro de las 104 más hermosas, palabras más hermosas, y luego he sacado el de las 104 palabras más curiosas, que tiene también palabras también que son únicas, como por ejemplo, en gallego se dice mucho tremor, que es temblor, ¿no? Yo os estoy nombrando de origen gallego porque estamos aquí, ¿no? Sí. Y entonces tremor da lugar a muchas palabras, por ejemplo, ¿cómo se llama el brillo del agua sobre el mar? Que lo hemos visto todos también, ¿no? Cuando el brillo del agua, el brillo de la luz sobre el mar, ya sea el de la luna, que se puede llamar rielar, ¿no? O también el del sol, que forma como una especie de camino de luz, ¿no? Pues eso es tremelucir, es una luz que tiembla. Por ejemplo, tremolina, es el viento bullicioso, que aquí tenemos mucho, ¿no? Que de repente se mueven las ramas, eso es una tremolina, es un temblor más fuerte, que hace ruido. Entonces, a mí me parecen palabras preciosas, curiosas, y todas esas palabras extraordinarias están guardadas en otro libro que tiene otro color, pero vuelven a ser 104 palabras escogidas, escogidas por mí, con textos como los que tú has leído del Engaña Pastores, que es el San, el de las palabras hermosas. Y entonces ahí pongo textos que se refieren a experiencias mías personales y que hacen que vea todo el mundo cómo se puede emplear esa palabra y la comprenda mejor. Y ahora, que no acabo con él, estoy haciendo el diccionario aceituno de las 104 palabras más hermosas, más coloridas de la naturaleza, es decir, las que nombran los colores de la naturaleza, que es un mundo, es un mundo, y es una preciosidad. O sea, las palabras que, porque podemos decir turquesa, zabache, pero no os podéis imaginar cuántas palabras hay nombrando los colores. Y, por ejemplo, hay uno que me encanta, que es verde montaña. Pues, yo no sabía que existía el color verde montaña. Y existe, bueno, pues existe. Y así, un montón de colores. Por ejemplo, el primer verdor, también si estamos en verde, desde la primavera, se llama verde gai, acabado en Y. griega. Y ese es el color del verde nuevo. En fin, que todos los azules, los verdes, tienen un color. Y ahora, bueno, sé que más trabajo me está dando porque, porque cada palabra de color te remite a, acabas en el mundo de la pintura, es complicadísimo. Pero va a quedar muy bonito. Va a quedar precioso. La verdad es que, tiene una pinta muy buena porque, bueno, sobre todo lo que son las palabras, ¿no? Nosotros, cuando describes algo, si tienes las palabras adecuadas, pues realmente lo que decías tú, ¿no? Llegas a ver, ¿no? Las palabras, el poder que tienen, es que tú luego llegas a ver, utilizabas bien, claro, llegas a ver lo que realmente estás describiendo. Y tú, bueno, con las palabras que veía aquí y cómo lo cuentas, llegas a ver realmente lo que estás describiendo. Quería preguntarte, si de las palabras todas, bueno, que sé que, aunque estéis recogiendo en estos libros, si hay una tendencia en general, ¿no? A nombrar más, pues, plantas o, yo qué sé, sucesos meteorológicos, hay más palabras para la lluvia, para el viento, o para plantas, o para animales. Yo sé que, bueno, aquí en Galicia, tenemos, en cada sitio tiene un nombre para un pájaro en concreto, Por ejemplo, el Petirrojo tiene muchísimos nombres, pero, así de las que tú, pues, ves, están en el diccionario, ¿hayas una tendencia a nombrar más ciertos aspectos? Sí, siempre se nombran más las especies que están más cerca a las personas. Entonces, tú hablas del Petirrojo, lógicamente, porque siempre está alrededor de las casas. Eso hace que la riqueza del hombre sea superior a otra especie que a lo mejor está en peligro de extinción y casi no se ve, ¿no? O, bueno, sin su diáfago abundante. Hay una relación con nosotros, por eso, es tan importante hablarla, porque en realidad es lo que nos une a ellas. Por ejemplo, hay plantas que tienen muchísimos nombres vulgares, tienen su nombre científico y muchísimos nombres vulgares y otras que son menos corrientes que solo tienen el científico, porque nadie las ha mirado tanto como para nombrarlas. En realidad, es que el lenguaje es un milagro. Yo siempre digo que todos los animales tienen un lenguaje, ¿no? Pero no hay ningún animal que escriba. El único animal que escribe somos nosotros. Sí. Y eso cambió la humanidad. Los primeros signos silábicos que alguien grabó con un punzón, sobre una tablilla de arcilla, cambió el mundo, porque ahí empezamos a almacenar información más allá del instinto, ¿no? Y entonces, la escritura es nuestro lenguaje, las palabras escritas, es, vamos, uno de los atributos como especie mayores que tenemos. Yo creo que de los más importantes, y siempre se compara el animal con la persona, pero en este caso es incomparable. no podemos hablar de ningún animal, ni siquiera el chimpancé, el gorila, que se pueda aparecer a nosotros en esa capacidad. No hay ningún animal que escriba. Y eso, esas palabras escritas nacen en la persona, además, de una relación con la naturaleza directa. Por eso pienso que las que tenemos que rescatar son esas palabras y tenemos que definirlas desde una perspectiva directa. Y entonces, a mí me vale más que alguien me define una palabra si es la persona que está trabajando con esa especie o que la conoce desde niño o que es una persona mayor que la ha visto siempre, la manera en la que la definas es mucho más valiosa que el más erudito de las personas. Porque tiene esa esencia, tiene esa relación con la naturaleza que se ha perdido y que podemos rescatarla a través de las palabras. Es decir, nos alejamos de la naturaleza porque empezamos a escribir. Nuestro conocimiento hizo que avanzáramos hasta alejarnos tanto de la naturaleza como estamos hoy en día. Y yo creo que como pulgarcito con esas palabras como chinitas tenemos que regresar por las palabras otra vez a estar al lado de la naturaleza sabiéndola nombrar, sabiéndo expresar el olor de la lluvia que es petricor, sabiéndo expresar el olor a mar que es maresía, sabiéndo que cuando vemos que brilla la luz del sol sobre el mar es tremelucir, eso es un tremeluz, está tremeluciendo, sabiendo todo eso nosotros vamos a ver más porque se ve más si se sabe nombrar. Y ese es el empeño digamos del diccionario aceituno para que yo bueno, invito a todo el mundo a que me ayude en esta tarea que no voy a acabar, que son las más bonitas, las que no, tú no vas a poder concluir, pero que si tienen una palabra pues por favor si me la pueden dar lo agradezco mucho porque enriquecemos esta obra que ya digo no va a acabar nunca y bueno, y que tenéis ahí en la web y el que le apetezca el libro o los libros que ahora mismo hay dos del diccionario aceituno pues creo que lo van a disfrutar porque ves la naturaleza con las palabras. Ahí no hay dibujos ni hay nada más que el que hizo mi hijo sobre el logo del diccionario y toda imagen no hay más imagen es solo letra que evoca naturaleza. ¿Y dónde podrían conseguir estos libros? Esto lo siento porque lo siento en el alma porque no soy nada fan de Amazon pero estos son libros autopublicados es decir que no no los he publicado con una editorial porque por una razón muy sencilla y es la única manera que he encontrado de conservar los derechos estos son derechos que quiero dejar para mis hijos para mis nietas y si firmo con una editorial como hice con Espasa pierdo los derechos y entonces me lo he autopublicado y la manera más fácil de que se pueda comprar en todo el mundo que se vende en todo el mundo ahí en México además ha gustado mucho la única manera de venderlo en todo el mundo es a través de Amazon entonces pones diccionario Aceituno con Y o mi nombre y ya salen yo lo siento porque no o sea comprendo que no es la plataforma a lo mejor más adecuada pero era la única que me permitía conservar mis derechos para mis hijos porque para mí es mi obra más importante y no la quiero dejar a nadie más que a mis herederos claro es que era una también de las preguntas que yo te quería hacer porque este no es un trabajo solo personal sino que realmente es lo que acabas de decir no es una herencia y no solamente para tus hijos para tus nietos sino también para todos todos nosotros al final es una herencia pero que sí porque está hecho entre todos vosotros también o sea que pero bueno las definiciones o sea y luego todos los y luego he incorporado cosas que a mí me gustaban mucho o sea que yo le tengo un especial cariño cosas que he escrito muchas desde aquí desde Galicia desde mi casa eso que decías que echas de menos ese día esa lluvia describiendo la lluvia describiendo las sensaciones de vivir en una aldea tan bonitas y entonces es tan personal tan personal tan personal que no podía entregárselo a ninguna editorial tenía que quedar ahí para para bueno pues para mis causavientes como se dice y me hace mucha ilusión hacer este trabajo y lo hago con esa conciencia está dedicado el primero a mi nieta Gabriel el segundo está dedicado a mi marido y el tercero pues aún no lo sé pero pero son todos muy muy personales muy míos y el trabajo del que estoy más orgullosa todo lo demás que hago está muy bien los crips ahora voy a iniciar unos podcasts estoy contenta pero mi trabajo de verdad si algo he hecho es este diccionario recoges una de las preguntas que te quería hacer era porque veo que recoges palabras en gallego palabras en castellano creo recordar que hay alguna palabra pues de de Latinoamérica tú recoges palabras en general no solamente de España un poquito que describa un poquito la naturaleza pero en muchos sitios sí las palabras en español recojo pero pueden estar en Guatemala pueden estar en otros sitios o que sean españolizado a lo mejor de un lenguaje maya porque hay muchas palabras que nos faltan y yo creo que dos que nos faltan es que se han perdido directamente es que se han perdido directamente y entonces cuanto más atrás te vas en el a veces hay palabras que conservan a lo mejor en Colombia y aquí las hemos perdido y entonces todas las que tengan relación con la naturaleza me interesan me interesan entonces no no hago distinción del lugar siempre que esté en español porque no por supuesto hay palabras en español que tienen inspiración de raíz gallega pero yo la recojo solo en el idioma español porque yo no conozco otro en profundidad y entonces no lo haría bien me encantaría hacer mi hijo también es escritor y decía que tenía ganas de traducir su libro al gallego porque dice que suena mucho mejor en gallego un libro y a lo mejor lo traduce pero él ya se crió aquí vino aquí muy pequeño el más pequeño vino en Taka Taka y él tenía tres años entonces claro para él esta es su tierra es la tierra de sus antepasados porque mi marido es gallego y es su tierra pero yo no yo soy de Villacisneros entonces como lo haría fatal como Julio Iglesias entonces no se me ocurre hacer eso pero si es verdad que tiene muchas palabras de todo el mundo y de todas las de todas las raíces siempre que esté en español bueno le pasará también en España sobre todo en los pueblos se están perdiendo muchísimas palabras aquí en Galicia sí que es verdad que hay campaña sobre todo para los topónimos nombres que describen sitios nosotros aquí donde vivimos pues en cada monte le tenemos un nombre Lapa Afraguiña y claro esos nombres si nosotros no se los transmitimos a nuestros hijos a nuestros nietos luego pues obviamente esos nombres se van a perder van a tener pues el nombre de la carretera o del lugar pero luego esos nombres se van a perder porque realmente ese nombre está nombrando ese espacio natural en concreto nosotros la gente que vive aquí sabe dónde está pues Lapa por ejemplo que le llaman así no sé por qué pero le llaman así tienes que averiguarlo tienes que averiguarlo y claro esos nombres todos se están se están perdiendo y lo mismo en español supongo que todos los topónimos y las palabras que es el trabajo que tú que tú estás haciendo no sé si bueno yo tenía bueno muchas palabras pero solamente no sé si quieres comentar algo más yo hay algo que la verdad es que ahora mismo no puedo buscarlo lo que tenías en la web en el diccionario pero me llamó muchísimo atención que yo estaba mirando las palabras que había en el diccionario de aceituno y vi la palabra acento y me llamó bastante la atención dije y la noté dije acento que hace acento en diccionario de la naturaleza y lo leí y ponía paisaje de una lengua y es verdad el acento de un paisaje de una lengua me encantó además puse aquí en la libreta me encanta porque es dejar que las palabras se acerquen a la naturaleza y eso realmente es verdad y no sé si quieres decir alguna palabra yo noté aquí varias de que no de que no sabía por ejemplo no sé bueno tengo aquí empiezo por la A ¿vale? abuelo que es el vilano de los dientes de león bueno ya había aquí anotado ya la el engaña bobos tengo aquí también lo que pasa es que solo apunté nombre de Zorzal Malvía creo que le que ponía me parece precioso el diccionario porque realmente las personas que no estamos acostumbradas tampoco a nosotros los biólogos sobre todo tenemos muchos libros técnicos entonces es nombre común sobre todo nombre científico vamos siempre el nombre científico y nos olvidamos realmente de la magia de las palabras de todas estas palabras que que vamos que yo aluciné con todas las palabras que decías tú Dios mío estás esto a esto realmente le llaman a esto entonces bueno es impresionante la verdad el trabajo la herencia que estás que estás dejando para todos nosotros pues gracias Celia yo fíjate cuando te oía antes hablar de los topónimos una vez dije quedan los nombres cuando ya no queda nada efectivamente tú estás hablando de Lapa pues tendrás que ver qué es pero por ejemplo cuántos sitios hay que se llaman Freixo y a lo mejor no queda el Fresno o en Caruña hay una calle que se llama de los Olmos pues porque debió de haber un Olmo y dónde está el Olmo es decir que quedan los nombres cuando ya no queda nada y ese nombre nos remite a una naturaleza que ha desaparecido pero que nos recuerda lo que hubo es decir que no ha muerto del todo porque escribimos ese nombre entonces escribir las palabras de la naturaleza es un poco esa tarea romántica también como la de proteger la naturaleza que parecía que no servía para nada y ahora vemos lo necesaria que es la protección de los ecosistemas silvestres igualmente algún día caeremos en la cuenta de que esas palabras que ya no solo es desde el punto de vista etnográfico de recoger un patrimonio de los mayores etcétera sino desde el punto de vista de reconocer con el lenguaje lo que estamos viendo eso nos hace nos da una mirada rica nos da una mirada nos abre la mirada nos hace ver más o sea saber nombrar te hace ver más y saber utilizar esas palabras y conocerlas es como que la mente se te aclara por ejemplo hay una palabra que está entre las más hermosas que es columbrar que es imaginar lo que se ve a lo lejos o sea mirar a lo lejos imaginando y resulta que columbres hace muchísimos años a los ojos se les llamó columbres o sea columbrar es adivinar mientras observas a lo lejos un paisaje o atalayar es mirar desde lo alto tú atalayas cuando estás en un sitio entonces eso es lo que hace también el lobo cuando atalaya si tú me decir que el lobo sube y mira dices el lobo atalaya estás viendo todo el paisaje que está viendo el lobo con eso de decir atalaya entonces esos verbos que podemos utilizar a la hora de expresarnos en nuestro lenguaje coloquial bueno pues yo los más bonitos están en los libros y luego está la web para consultarla de manera abierta al que quiera y el que quiera dirigirse a mí pues yo encantada a través de cualquiera de las redes en fin yo lo que tengo miedo es estar hablando de más que deben de estar aburridos ya todo el mundo del diccionario pero sí bueno pues yo bueno os quiero dar las gracias por esta invitación me encanta sobre todo pues que sea un grupo naturalista gallego a veces un día me llevo un discurso muy grande porque yo siempre he pensado que mi trabajo era absolutamente inútil me di cuenta hace poco que me había dedicado a la parte poética de la naturaleza y que en realidad tenía que haber sido mucho más activista podríamos haber dicho lo que he sido y esto me da mucha pena porque veo que llego tarde con las palabras que las palabras tienen como un tiempo más lento pienso que lo que yo estoy haciendo no se va a ver hasta que pasen muchos años a lo mejor alguien diga anda pues que bonito estas palabras y sin embargo lo que hacéis vosotros tiene más mérito porque al final conseguís cosas para ahora y yo creo que ahora no estoy consiguiendo nada dedicándome a ello pero bueno es lo que elegí es lo que hago y que ahora vosotros que tenéis para mí tanto mérito le deis valor pues hace que compense un poco esta pérdida de tiempo a lo mejor que ha sido ir fijándose en las cosas que eran bonitas y no preocuparme de lo que veía que me hacía daño pero que siempre he pensado que no era mi camino y que probablemente como el gallego pues tampoco lo hubiera hablado bien pues tampoco hubiera hecho bien ese trabajo pero al final de mi vida pienso que no sé que llego tarde pero bueno os agradezco mucho el que vosotros teniendo esa inquietud pues os guste haberme aguantado el rollo aquí y bueno que os estoy súper agradecida de verdad por este encuentro a nosotros a ti y la verdad lo que decías nosotros hacemos muchísima labor de divulgación y vemos que realmente esa labor de divulgación es lenta pero sabemos que al final a lo largo de esos niños que estamos pues que vienen a las actividades con sus padres tienen pues una visión que luego cuando crezcan lo van a ver el lema de hábitat es estudiar para conservar y en el caso es realmente ese tú estás estudiando recogiendo todas esas palabras para que luego para que luego todo eso todas esas palabras ayuden a conservar la naturaleza que tú estás descubriendo y por eso sobre todo queríamos traerte hoy aquí porque realmente tu trabajo es el mismo que el nuestro pero a través de las palabras y de la literatura que es tan bonito porque lo que tú decías la naturaleza realmente nosotros necesitamos tú le puedes señalar a alguien un ave pero si tú no sabes cómo se llama ese ave cómo puedes describirla con palabras que tú a esa persona pues le llegues realmente no sirve para nada yo no tengo no tengo esa esa virtud la verdad es que nunca nunca la tuve de poder pues describir o plasmar en un papel con mis palabras lo que tú haces por ejemplo que es que la gente simplemente con leer lo que tú escribes esté yéndose con su cabeza a por ejemplo a un acantilado a ver por ejemplo los halcones que describían los halcones marinos o que me pareció preciosa esa historia o irse a los a los campos de los señores con las cabras con el engañabobos o no sé cómo expresarlo y realmente esa es tu magia ese es tu don ¿no? Pues muchas gracias Elia de verdad ha sido de verdad un placer estar aquí y bueno pues no sé me quedo sin palabras pero sí y agradezco mucho no lo estoy haciendo yo solo es un diccionario colaborativo la persona que da la palabra aparece ahí en la web la persona que ha aportado esa palabra y y nada y a seguir a seguir educando y a seguir contando la naturaleza que que queda mucha naturaleza y quedan muchas palabras también por guardar Vale muchísimas gracias Mónica lo que os decimos a todos es que participéis con vuestras palabras en este diccionario y que si queréis conocer las palabras más hermosas de la naturaleza las más curiosas y dentro de nada descubrir los colores de la naturaleza pues podéis adquirir los estos diccionarios no tan bonitos y así entre todos pues no dejar que se que se pierdan ¿no? y pues nada más dentro de nada vamos a publicar el siguiente encuentro naturalista que será este miércoles así que estar muy atentos y sin más con la palabra voy a decir que me encantó la descripción del diccionario que es que tan importante es conservar las palabras como preservar la naturaleza que las nombra así que gracias Mónica gracias Celia gracias a vuestro grupo Naturalista Habitat a Manu también por estar ahí en el control y un saludo para todos feliz fin de semana gracias igualmente hasta luego Un saludo y un saludo